Muy buenas chicos, bienvenidos al canal, aquí estamos de nuevo Pues bueno chicos, ya tenemos el aviso del nuevo pase de batalla Aquí está el pase de batalla de autonauta, bueno de espacial por así decirlo Aquí tenemos los tres personajes, falta otro más que pues ya lo he mostrado en un video Que subí hace unos minutos o horas, depende de cuando suba este video También en la comunidad, ahí está la imagen para que vean el pase de batalla Y también vamos a tener el baúl, solamente vamos a tener esta temporada uno Y seguramente la siguiente temporada así va a ser, solamente uno Anteriormente fue, bueno esta temporada son tres por el tema de aniversario Porque se cumplen tres años, así que tiene mucho sentido Igual el próximo año que se cumpla cuatro van a ser cuatro Así que ya es cuestión de esperar Pero también ya en esa época vamos a estar en Warzone Así que pues también tomar en cuenta eso, depende Si Warzone es de tu gusto, ya elegirás tú en qué juego estar Bueno vamos aquí He recargado CP, ahorita yo ya no compro ruletas O legendarias por así decirlo Porque ya no es un contenido que a mí me llame tanto la atención Pero en este momento he recargado porque están los CP doble por esa razón Y pues voy a comprar esta ruleta, aquí está la legendaria Pero algo bueno de esta ruleta que quiero mencionar aquí Es que si compras aquí en el evento Y próximamente sale en una ruleta doble Te va a funcionar como duplicado Para conseguir bonus de legendaria Porque esta ruleta como está en este evento También para conseguirla si quieres pagar en su ruleta original Si compras las dos opciones, o sea si compras esta y esta Vas a poder usarlas en sus ruletas normales Para conseguir el bonus de legendaria El próximo bonus, por así decirlo Sin tener que comprar ninguna legendaria Bueno, tiene que ser tres legendarias Así que te faltaría una más Pero pues bueno Solamente comento eso, ¿no? Para que se den una idea de esa función Algo más iba a decir Pero se me ha olvidado todo Creo que ya era todo A ver, estoy pensando que más iba a decir Pues bueno También tenemos Esperen También tenemos esto que no Que no sé si vaya a funcionar aquí No, creo que no está aquí Esperen, ¿dónde está? Ah, aquí está No sé si esta ruleta Dice completa todo un sorteo Para recibir un cupón de sorteo No sé si esta ruleta funciona Para el cupón de sorteo Es una ruleta Pero Como está en el evento A ver, también si cuesta menos Lo entiendo Si cuesta menos Estas cosas que están aquí Lo entiendo de que no funcione Pero si cuesta Igual que comprarías una ruleta Tiene que funcionar, ¿no? Supongo Tenemos esta Que esta sí No es una ruleta Ruleta Tiene sus cositas extra Parece que esta Te costaría como Cuatro mil Cinco mil CP Por ahí Es lo que he visto En los comentarios De aquí Bueno, de aquí De ustedes Yo creo que ahí Intentarlo, ¿no? Si te interesa tanto El personaje Vamos a empezar Comprando esta Quiero que me toque El emote antes Para no pagar tanto ¿Saben? Quiero el Quiero el emote ¿Qué me tocó? Ay, no sé ¿Qué me tocó? Ah, me tocó esto Y no he gastado nada Así que También el personaje ¿No? Quiero la legendaria No quiero A ver qué nos toca No, nos tocó eso Nos tiene que tocar El emote ya Para que no pague tanto Por la legendaria Vamos a ver Qué nos toca Oh, el ¿Cómo se dice? El amuleto Ya estamos pagando Todavía no pagamos Pero Queremos Vamos ¿Qué nos tocó? Oh, la mochilita Ya aquí El emote Me va a costar 900 Si me toca Hasta ahorita No he gastado Nada No, me tocó El este 1400 CP Me va a costar El emote Si me toca Todavía falta La El personaje ¿Y qué más? ¿Y qué más? Creo que ya son los últimos Intentos 1400 Me falta Solamente El personaje A ver si ya toca La legendaria Por favor ¿Qué me tocó? ¿Qué me tocó? No, me tocó El personaje Los últimos Intentos Me cuesta 1900 Y supongo Que El último Intento Me va a costar ¿Cuánto me costaría El último Intento? 2000 Y tanto ¿No? No sé Si ya Comprala Rayas No tuve suerte Con esto Bueno Vamos a comprarla Creo que ya no Tengo opción No tuve opción Si me toca Antes La legendaria ¿Qué le mote? No Me tocó El emote 2400 La legendaria Ya simplemente Tengo para eso Ya llegar A este punto Y no pagarlo Pues ya A ver Vamos a ver No estoy seguro Si esto te voy a contar También para Conseguir Este Dice Sorteo de la suerte Completado Parece que funciona Igual que un sorteo Te dan hasta el mensaje De gracias Pues está bien Digo 2400 Yo creo que es Una opción Si no quieres gastar Tanto en una ruleta Bueno Esto depende Porque si no tienes nada Pues pasa de esto No gastes Cómprate una ruleta Doble De legendaria O Un lote Legendario Pero No compres Bueno No sé También Si a ti Te convence El elegir Cosas Y todo eso Pues te comento Ya estás eligiendo Un poco más A tu gusto Y vamos a ver Y vamos a ver Todo esto Aquí está El emote Espléndido Gesto Ese emote No lo tenía Y la legendaria Falta 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 descargar Sus texturas Vamos a ver Ahí está Es todo Y vamos Aquí A ver Este En esto Creo que no funciona A ver Quiero ver Evento Funciona O no funciona No No funciona Chicos Así que no 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 funciona Esto no te funciona Para conseguir Estas cosas Así que si tu idea Es para esto No funciona Ahorrate tu CP Mejor Espera Este A una ruleta Doble Para usarlo Si quieres Usar El evento Del bonus El evento Solamente Funciona Con ruleta Que están aquí Dentro del juego En esta parte No funciona Nada Bueno Yo también Solamente he comprado Esta Y pues bueno Pero comento Aquí está La ventaja Que yo le quiero Decir ¿No? Si tu vas Acá Y buscas Esa ruleta Su fusil ¿Cuál era? Pero Como yo La ruleta Que creé Es especial Pues no van a estar Específicamente Las ruletas Como yo La creé Pero Si compras Las dos ruletas Si van a estar Así que Vamos a ver ¿Cómo se llamaba La 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 arma Creo que Ahí es que Aquí está Aquí está Es esta Le das aquí La buscas Y te va a aparecer La ruleta Y listo chicos Es todo Ya Ahí te va a contar Este Para el eventos Pero dentro De esta De esta página No te va a funcionar Así que Así que Tengan mucho Cuidado Con este tema A ver A mi me va Perfecto Porque yo No tengo El interés De conseguir La legendaria Pero Sé que Sé que Pues Seguramente Más adelante En la siguiente temporada Puede ser que Compre algo De ofertas Y Pues Ahí sí Me voy a Voy a tener Que Conseguir algo Que Ah rayos Voy a tener Que conseguir Y seguro Me va a contar Este Las cosas Que consiga De ruleta ¿No? Para el evento Este Porque Bueno Depende También Si es Si Es algo Aquí No va a funcionar Pero Si es Aquí Dentro Del juego Como En La parte De acá Si va a funcionar Así que Tampoco Es malo Porque Si Complesta Las ruletas Y después Las compras Aparte Te va a contar O sea Porque Te va a Funcionar Como duplicado De legendaria Y te va a contar El evento Vamos a ver El arma ¿Dónde? Vamos Vamos a mover Aquí Vamos a verla Asaltos Aquí Ah Perdón Debe estar Por aquí ¿Dónde está? Aquí está Vamos a tener Esta está genial Y fue de un pase De batalla Aquí está Bueno Ya se descargó Es como Es como No sé Me recuerda A una temática De así De apocalipsis ¿No? De No sé Cómo se llamará Ese tipo De De temática Vamos aquí Creo que no tengo Camuflaje Wow Se ve genial La ruleta Está hermosa Tiene Un cohete Ahí Sí La ruleta Está genial Aquí está Todo Este es el que Mejor se ve También tiene Un efecto Ahí De 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 llamas O no sé Que sea Y aquí está Este se ve Increíble También Me gusta Que Que se ve Bien O sea Se ve Bastante bien El efecto Es un cohete Que le cae A los enemigos Y ese cohete Tiene Más daño Está genial La ruleta La verdad Está muy genial La ruleta Creo que ya Lo tengo equipado Ahí está A ver Vamos a ver No terminé De ver La animación Wow Está súper Es Reactiva Wow Está genial Es reactiva No me lo esperaba Pensé que era Así Normal Así que está bien La ruleta Vale la pena Pues ya Creo que ahí También depende De tu suerte Si vale la pena Si estás dispuesto A comprar Contenido De De paga Simplemente Es contenido De paga Ya los precios Pues puede ser Más alto O menos Depende de los eventos Pero Es el contenido No de paga Pues bueno Chicos Yo me despido Espero que este video Le guste Si he dejado Algo sobre este tema Que tal vez Lo iba a explicar Mejor Pues lo siento Pero ya no se me ha olvidado Algo que iba a agregar Con esto Pues yo me despido Chicos Espero que este video Le guste Hasta luego Vacuince Adiós